¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Bien, esta ocasión le tenemos a usted una noticia fresca que realmente es sorprendente, muy atractiva y que desde luego tiene que ver con COVID-19. Tiene tiempo que los expertos en medicina saben que los medicamentos pueden tener un segundo uso. Usted puede diseñar un medicamento para tratar una cierta condición muy particular y a la mera hora resulta que sirve para otra cosa. Hemos usado en otras ocasiones el ejemplo de la rapamicina, una sustancia que primero se pensó que podría servir como antibiótico. No servía como antibiótico, pero tenía, tiene la capacidad de reducir la actividad del sistema inmune. En manos de un médico experto, la rapamicina puede producir una especie de sida artificial controlable que le permite a los médicos que realizan trasplantes poner un hígado nuevo en una persona que lo necesita e ir poco a poco reactivando al sistema inmune para que éste se acostumbre al nuevo hígado y no lo destruya. Gracias a la rapamicina y a otros compuestos parecidos, el rechazo de trasplantes se ha hecho menos común. La rapamicina, que originalmente le digo, se pensó que podría servir como antibiótico, luego fue estudiada como un posible tratamiento para el Alzheimer, porque resulta que si usted le genera una condición similar al Alzheimer a animales de laboratorio, incluyendo a perros, y les da rapamicina, el problema se detiene y se va para atrás. Se han hecho varios estudios preliminares para buscar el potencial terapéutico de la rapamicina en el tratamiento del Alzheimer. Hay otros medicamentos por ahí que parece que serían mejores, pero bueno. Existen muchísimos ejemplos, incluso con los medicamentos más comunes, el ácido acetil salicílico, pues además de servir para calmar la fiebre, para reducir la inflamación, para calmar el dolor, que son tres funciones diferentes, también tiene un efecto protector contra problemas circulatorios en ciertos casos que tiene que determinar el médico. No cualquier persona debe tomar pequeñas cantidades de algún compuesto con ácido acetil salicílico, alguna pastilla con ácido acetil salicílico, pero ciertamente hay algunas personas que se benefician de esto. La probabilidad de que sufran un derrame cerebral, por ejemplo, disminuye mucho. Y también lo hemos comentado, el ácido acetil salicílico parece reducir la probabilidad de muchas variedades comunes de cáncer y parece también aumentar un poco la posibilidad de supervivencia si es que aparece alguna de estas variedades de cáncer. Y podemos poner muchos otros ejemplos más, y de hecho lo vamos a hacer con un medicamento de uso común que incluso se vende sin receta médica. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora lo comentaremos. La sustancia activa se conoce como citrato de ranitidina y bismuto. Hay distintas formas de ponerle nombre en español a esta sustancia. Es una sustancia bastante compleja que está hecha de moléculas más pequeñas. Existe una organización, la IUPAC, que se dedica a ponerle, a establecer las reglas para darle nombre a los compuestos químicos de todo tipo. Los compuestos más simples, por ejemplo, sulfato de amonio, nitrato de sodio, etcétera, tienen un nombre fácil de calcular. Si aprende usted un poquito de química, las bases de la química puede ponerle nombre rápidamente a la fórmula química del nitrato de sodio. Pero hay moléculas más complejas que pueden tener una veintena de átomos, o un centenar, o incluso millones de átomos en algunos casos. Y estas moléculas difícilmente se pueden someter a las reglas. A veces es imposible que se sometan a las mismas reglas básicas que aprendemos en la escuela cuando estudiamos química. Es necesario que una organización internacional de gran prestigio establezca un mecanismo de nomenclatura para las sustancias químicas. No es el único trabajo de la IUPAC. IUPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y hace muchos trabajos relacionados con la descripción, la estandarización de productos químicos, desde luego darle nombre a los productos químicos y hacer un montón de cosas más. Es una organización mucho, muy interesante. Y hay muchos investigadores en todo el mundo que le dedican la vida entera. El trabajo de la IUPAC es crucial, entre otras cosas, para que todos los químicos, médicos, ingenieros que trabajan con sustancias químicas de todo el mundo puedan utilizar un lenguaje común cuando hablan de sustancias complejas. Por ejemplo, en el caso del citrato de ranitidina bismuto, la IUPAC establece estas reglas que normalmente se aplican al inglés por ser el idioma más hablado del mundo. Pero desde luego se pueden transportar al castellano, aunque con algunas limitaciones porque ambos idiomas no son idénticos en su estructura gramatical, desde luego, pero bueno. Este compuesto, el citrato de ranitidina y bismuto, lo encuentra usted en varios medicamentos comunes que en muchos países se venden sin receta médica. Vuelvo a subrayar aquí, tenga cuidado con esto. Esto no significa que sea posible, seguro, tomar estos medicamentos como si fueran caramelos. Quiero subrayar esto porque mucha gente debe sentir la tentación de ir a comprar 20 cajas de esta cosa y tomarse todos los días un montón de pastillas para protegerse contra SARS-CoV-2 y le puede salir el tiro por la culata. Puede salirle mucho peor el asunto de tomar demasiado compuesto, demasiado citrato de ranitidina bismuto. Le voy a explicar al final por qué. Bueno, este producto, este compuesto, se utiliza para el tratamiento de úlceras. Fue una gran sorpresa para la comunidad médica descubrir a finales del siglo pasado que las úlceras en el estómago y en otras partes del tracto digestivo eran producidas por comer mucho chile o por comida con demasiada sal o por la tensión nerviosa, sino por la acción de una bacteria. De hecho, los descubridores de la Helicobacter pylori ganaron el Premio Nobel de Medicina en un intervalo de tiempo bastante breve. Normalmente el Premio Nobel puede tardar 20 o 30 años en llegar a la persona que realiza un trabajo importante. Ahí tiene usted el caso de Roger Penrose que hizo un trabajo teórico extraordinariamente valioso sobre la teoría general de la relatividad en la década de los 60s, principios de los 70s y resulta que le acaban de dar el Premio Nobel de Física apenas ahora. A pesar de que ya se reconocía a su trabajo como la contribución más importante que se ha hecho a la teoría general de la relatividad después del mismísimo Einstein. El descubrimiento del Helicobacter pylori recibió en pocos años el reconocimiento hasta hace poco máximo en el mundo de la ciencia, ahora hay otros, porque resulta que una fracción muy grande de la población mundial tiene problemas de agruras continuas, acidez continua, gastritis, inflamación del estómago e incluso úlceras. Y estas úlceras pueden llegar a poner en peligro, ciertamente degradan mucho, mucho la calidad de vida de las personas que la sufren. Pueden involucrar cirugías de emergencia, pueden involucrar problemas de sangrado que ponen en peligro a la vida y frecuentemente desembocan en cáncer. Bueno, pues resulta que si usted elimina al Helicobacter pylori se acaban esos problemas. Hay personas que hemos conocido que durante toda la vida tuvieron problemas de gastritis, unos dolores de estómago tremendos, sangrado del tracto digestivo, se tomaron los primeros tratamientos que hubo para el Helicobacter pylori, se curaron y se acabó el problema. Después de tener 20, 30, 40 años con el problema, un tratamiento de unos cuantos días y se acaba el problema. Fue algo verdaderamente maravilloso. Algo que, por cierto, todavía hay algunos médicos que se niegan a reconocer todavía. Hay uno que otro médico, que son la minoría, de la vieja escuela que todavía dicen que el tomar salsas picantes es la primera causa de úlcera o el tomar café o alguna cosa de esas. El porcentaje, la responsabilidad de Helicobacter pylori en la generación de úlceras es muy alta. Entre el 60 y el 90% de los casos de úlceras están relacionados con la actividad de esta bacteria. Bueno, el tratamiento más moderno, cuando menos uno de los más modernos, involucra precisamente al citrato de ranitidina y bismuto. Hay medicamentos que incluso son un poco mejores. Cuando esta molécula bastante compleja entra en el estómago, las condiciones del estómago que involucran la presencia de ácido clorhídrico y de otras sustancias, rompen a esta molécula compuesta y se produce entonces en ranitidina y citrato de bismuto. Estos dos compuestos se ayudan mutuamente para combatir Helicobacter pylori. La ranitidina ataca directamente a la bacteria y el citrato de bismuto ayuda a proteger la mucosa del estómago. Hay muchos compuestos que utilizan bismuto y que sirven precisamente para eso. Hay algunos productos comerciales muy conocidos. Por ejemplo, hay un jarabe de color rosa que es rico en bismuto y que ayuda a controlar problemas en todo el tracto digestivo, incluyendo diarreas. El efecto que tiene el citrato de bismuto y la ranitidina es realmente muy efectivo para estos casos. Un grupo de investigadores principalmente de Hong Kong que también han colaborado investigadores de otras regiones del mundo acaban de publicar un trabajo muy importante en una de las revistas de editorial Nature en el que describen un experimento desde la inspiración que tuvieron para hacerlo hasta la forma en la que lo hicieron en el que utilizan este compuesto particular para tratar una enfermedad esencialmente idéntica a COVID-19 que se le genera a unos animalitos. Usted frecuentemente busca algún animal cuando trabaja con alguna enfermedad nueva busca algún animal de laboratorio que se pueda infectar con el mismo agente que ataca al ser humano. A veces encuentra usted que los algunos simios por ejemplo se pueden enfermar de lo mismo que nos enfermamos nosotros. A veces son perros a veces son ratas de laboratorio a veces son hamsters. En esta ocasión estos investigadores lograron infectar con SARS-CoV-2 a unos hamsters de un grupo muy peculiar. Si usted se acerca a un experto que trabaja con animales de laboratorio puede preguntarle por los hamsters sirios. Es una subespecie particular de hamsters que son sensibles a muchas enfermedades que también atacan al ser humano. Bueno, pues resulta que estos animalitos son sensibles a SARS-CoV-2 así que les puede producir una forma de COVID-19 pero para hamsters. Estos investigadores se basaron en algo que sabe mucha gente que trabaja en la industria farmacéutica. Los compuestos que tienen algún átomo metálico son especialmente buenos para matar bacterias. Por ejemplo los compuestos de plata el nitrato de plata es un excelente bactericida. Lo mismo se puede decir de otros compuestos que incluyen plomo por ejemplo. Hay que hay que echarle una leidita ahí voy de nuevo qué percoso y qué demonios hay que echar una leidita a los cazadores de microbios. el primer medicamento la primera bala mágica como le llamaba su autor capaz de una vez inyectado en el cuerpo de buscar a un agente invasor y destruirlo sin afectar mayormente al resto del cuerpo tenía una cantidad importante de un metal pesado de mercurio. Algunos metales son muy muy tóxicos incluso una pequeña cantidad de mercurio libre en nuestra sangre puede producir problemas gravísimos con el sistema nervioso y otras partes del cuerpo. Hay otros que no son tan tan agresivos son metales mejor tolerados por nuestro cuerpo. El bismuto es un metal que es tolerado por nuestro cuerpo con relativa facilidad. Es mucho menos peligroso que el plomo al que se parece químicamente y es por eso que se le ha utilizado distintos compuestos por ejemplo para tratar problemas estomacales. No es lo único para lo que sirve el bismuto. Entre las muchas avenidas de investigación que están activas en la actualidad en la lucha contra la COVID-19 se encuentran las que pretenden entender a nivel molecular cómo funciona el virus para tratar de crear un compuesto específico que lo descomponga. Y hay progresos muy interesantes por ese camino. Luego hay gente que está buscando anticuerpos que hayan sido creados por personas que estuvieron enfermas de COVID-19 y utilizando y utilizando una técnica que se llama la técnica de los anticuerpos monoclonales es posible después de hacer un trabajito bastante pesado crear un mecanismo que sirva para producir grandes cantidades de copias idénticas de esos anticuerpos que le sirvieron bien a una X persona. La terapia con anticuerpos monoclonales es otra de las rutas de trabajo para buscar una solución una vez que ya se ha declarado la enfermedad. También están los que buscan vacunas, etcétera. Bueno, entre otras rutas se encuentra la de los medicamentos de segundo uso porque en otras ocasiones y para otras enfermedades el buscar un segundo uso para los medicamentos ha resultado ser muy fructífero. Bueno, pues esta las personas trabajan precisamente con esa idea en la cabeza, la de buscar entre los compuestos de uso común para distintos medicamentos alguno que pudiera bloquear de alguna manera el trabajo de SARS-CoV-2. Los agentes antimicrobianos que tienen algún átomo metálico son muy efectivos para matar bacterias y algunos de ellos también tienen actividad antiviral contra ciertas enfermedades. y es por eso que estos investigadores dijeron qué compuestos comunes hay en la actualidad en el mundo que ya se hayan probado en seres humanos que ya sepamos qué dosis hay que darle una persona y cuál es el límite de seguridad en el uso del medicamento algo muy importante a la hora de tratar una enfermedad seria como estas para ver si alguno de estos medicamentos que ya conocemos y para los cuales no tenemos que hacer pruebas clínicas resulta que es bueno para SARS-CoV-2 Remdesivir por ejemplo empezó a ser utilizado gracias a esta filosofía Remdesivir fue desarrollado para bloquear la replicación del virus de ébola y no funcionó se guardó por allí la fórmula y ahora se hacen pruebas con SARS-CoV-2 y se encuentra que ayuda un poquito un bastantito pero no lo que uno quisiera quizá entre un 10 y un 20% esto significa que si tiene usted un grupo de personas con enfermedad grave que no reciben Remdesivir y otro grupo similar de personas que si la reciben el grupo que si la recibe ve disminuida la mortalidad de estos pacientes en un 10 o 20% también el tiempo que están hospitalizados los pacientes disminuyen pues bien sí pero no es una no es una cura es nada más un paliativo bienvenido desde luego muy bienvenido pero no es difícil de aplicar porque hay que inyectarlo es no es fácil de fabricar su costo relativamente alto etcétera 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 bueno estos investigadores se ponen a buscar entre los compuestos de uso común y que sean razonablemente seguros que tengan poca toxicidad cuando se les utiliza correctamente para ver si alguno puede tener la capacidad de bloquear a SARS-CoV-2 y esto no lo hacen simplemente dando palos de ciego lo hacen conociendo ya el funcionamiento general de las moléculas con las que están trabajando el bismuto que es un átomo metálico pertenece a la familia de los metales al igual que otros metales puede casi casi al contacto desactivar proteínas cruciales de una bacteria y también en algunos casos desactiva proteínas cruciales que necesita un virus para poder replicarse esta molécula que si usted lee el artículo en lugar de poner el nombre de citrato de ranitidina y bismuto para ahorrarse letras y muchas estos investigadores le llaman RBC por sus siglas en inglés pues bien el RBC empezaron a hacer experimentos encontraron que efectivamente desactivaba prácticamente el contacto a SARS-CoV-2 se ponen a hacer un estudio más preciso y dicen a ver vamos a darle a estos ratoncitos la enfermedad a la mitad les vamos a dar el RBC y a los otros les vamos a dar algún otro compuesto y resulta que los ratoncitos que recibieron el medicamento se curaron de una manera importante prácticamente el 90% de los ratones que recibieron el medicamento o se curaron por completo o la enfermedad se hizo mucho más suave ¿por qué? bueno ahora vámonos al laboratorio de biología molecular y a ver qué demonios está pasando exactamente qué está haciendo el RBC desde luego ya existe mucha investigación previa porque cuando apareció por primera vez este compuesto se le sometió un montón de pruebas que involucraron la creación de un montón de artículos científicos publicados en muchas revistas diferentes en donde se estudia el mecanismo de acción el nivel de seguridad del medicamento etcétera etcétera lo primero que vieron los investigadores es que el RBC realmente es una molécula razonablemente segura hay un índice un numerito se llama el índice de selectividad que le dice a usted en pocas palabras qué tan segura es una sustancia cuando la usa usted en seres humanos remdesivir por ejemplo es una sustancia cuya dosis tiene que ser controlada con mucho cuidado si se pasa usted puede tener efectos negativos importantes hay toda una técnica para calcular el índice de selectividad el índice de selectividad de remdesivir es de 129 el índice de selectividad del RBC es de 975 y como lo decía mientras más alto es este número más segura es la sustancia cuando la usa usted en seres humanos dentro de los límites establecidos por los estudios iniciales entonces si usted utiliza correctamente esta sustancia es mucho muy segura lo que encuentran estos investigadores también es que los átomos de bismuto que forman parte de esta molécula desestabilizan a una proteína particular la proteína no estructural número 13 si usted ve una lista de las proteínas de los tipos de proteínas que integran a una partícula de SARS-CoV-2 va a encontrar la famosa proteína de pico de la que hemos hablado mucho y hay otras proteínas más una de ellas se llama NSP13 proteína no estructural número 13 se llama así porque mire algunas de las proteínas que integran a los virus forman parte de la coraza del virus del cuerpo externo del virus acuérdense que los virus son contenedores huecos rellenos de ácido nucleico tienen otras cosillas por ahí que los hacen más complejos de lo que le hemos comentado en esta ocasión un día nos metemos para ver cuál es la estructura completa de un virus y verá que a pesar de ser tan escandalosamente pequeños las partículas más grandes de SARS-CoV-2 son de los virus más grandes conocidos miden más o menos la quinta parte de una milésima de milímetro son chiquititos bueno pues a pesar de ser tan chiquititos son escandalosamente complicaditos pero bueno los virus entonces son unas corazas de proteína corazas huecas de proteína rellenas de algún ácido nucleico las proteínas que forman esta coraza son las proteínas estructurales porque forman parte de la estructura física del virus pero también hay otras proteínas que pueden estar adentro del virus mismo o pueden ser construidas por la célula que es atacada por el virus una vez que recibe la información genética del virus mismo ese es el caso de las proteínas no estructurales bueno lo que se sabe desde hace tiempo es que si usted descompone la proteína no estructural número 13 el virus se deja de replicar se pone usted a estudiar la proteína no estructural número 13 y encuentra que es una proteína que realiza una cierta labor hay varias proteínas que realizan el mismo tipo de labor en nuestras células y en las células de otros organismos las células que realizan la misma labor que la nsp13 se les conoce colectivamente como helicasas estas moléculas se acercan a la hélice de adn acuérdese que la estructura molecular del famoso adn tiene forma espiral y la desenredan cuidadosamente es el primer paso necesario para poder leer la información que está grabada en la molécula en este caso si usted bloquea la acción de la nsp13 aunque el virus logre inyectar su material genético dentro de la célula no puede conseguir que se altere el funcionamiento de la célula porque no puede tomar control del adn del núcleo esto normalmente lo hace el virus metiendo la proteína se mete la proteína nsp13 dentro del núcleo de la célula abre ciertos rincones del adn y ordena la producción de ciertas proteínas que la célula normalmente no genera esas proteínas ayudan al proceso de replicación del virus bueno usted bloquea esta proteína y entonces el virus no tiene forma de reproducirse porque el adn del núcleo no le ayuda el adn del núcleo controla a toda la célula lo primero que tiene que hacer el virus es entre comillas metafóricamente hablando engañar al núcleo de la célula para que produzca ciertas proteínas que el virus necesita para reproducirse ¿por qué ocurre este efecto? porque resulta que los que los átomos de bismuto que son introducidos por el por el citrato desplazan a unos átomos de zinc que también son metales que se encuentran en la NSP13 si usted le quita la NSP13 es una molécula grandotota y tiene un átomo de zinc si usted le quita ese átomo de zinc y se lo reemplaza por un átomo metálico diferente la molécula deja de funcionar eso es lo que hace el citrato de ranitidina y bismuto genera las condiciones químicas que permiten que el átomo de bismuto reemplace o cuando menos se estorbe el funcionamiento de los átomos de zinc de esta proteína la proteína no funciona el núcleo ya no colabora con el proceso de replicación del virus el proceso se detiene lo que encontraron estos investigadores es un dato muy muy importante es que la carga viral se reduce en 100 veces aproximadamente en los animalitos cuando les dan el medicamento la carga viral es una medida de cuántos virus por centímetro cúbico de sangre hay es una medida general que se aplica a todas las enfermedades virales y que sirve para darse una idea de la gravedad de una infección si hay muchas células enfermas que están produciendo virus y los están aventando al resto del cuerpo para que estos virus circulen y se peguen otras células y las pueden infectar pues a la hora de medir la concentración de virus por centímetro cúbico de sangre va a encontrar un número muy grande si la infección es leve porque nada más se infectaron dos o tres células y los virus que salen de ellas rara vez pueden infectar a otra célula entonces la carga viral es baja bueno pues tiene estos ratoncitos muy enfermos con un montón de virus en la sangre porque sus células están siendo destruidas y cada célula está produciendo como cien mil copias del virus y les da el medicamento la carga viral disminuye como en cien veces se divide entre cien el número de virus por centímetro cúbico de sangre esto significa que este compuesto está bloqueando de manera muy efectiva la replicación de SARS-CoV-2 los animalitos mejoran funcionarán seres humanos pues mire estamos muy cerca de saberlo por varios motivos uno este experimento que está siendo replicado por otros investigadores hasta ahora parece que lo que dicen estos investigadores es cierto que no hay ningún error en su trabajo luego sabemos cuál es el efecto de este medicamento en el cuerpo humano y sabemos cómo usarlo de manera segura no tenemos que pasar por una larga serie de pruebas tercero existen antecedentes de este y otros medicamentos similares que no solamente atacan bacterias sino que también atacan virus así que hay muy buenos motivos para creer que este medicamento de uso común y que muchas veces no requiere de receta médica pueda resultar un aliado extraordinariamente valioso para el tratamiento de COVID-19 esto ayudaría en mucho a las personas que ya tienen la enfermedad y tenga cuidado y puede uno sacar las conclusiones incorrectas de este trabajo como ha sucedido por ejemplo con la vitamina D como ha sucedido por ejemplo con estas sustancias estos antiinflamatorios esteroideos de los que hemos hablado en otras ocasiones y que se sabe que tienen efecto contra SARS-CoV-2 bueno contra COVID-19 en ciertas circunstancias mucha gente puede decidir que va a ir a comprar un montón de cajas y como este medicamento parece que sí funciona contra SARS-CoV-2 se podrían empezar a tomar estas pastillas todos los días no lo haga el bismuto es un elemento químico que se disuelve con mucha dificultad y eso genera problemas normalmente las sustancias que se disuelven en la sangre rápidamente son filtradas por el riñón y salen del cuerpo el bismuto no se va acumulando poco a poco en el cuerpo especialmente en los riñones la gente que ha tomado compuestos de bismuto por años muchas veces tiene serios problemas en los riñones como consecuencia de la concentración de bismuto el bismuto al igual que otros metales puede destruir proteínas cruciales para nuestro cuerpo eso es lo que hace el plomo el arsénico el antimonio el mismo zinc en exceso es peligroso existen varias condiciones médicas que están asociadas con el consumo excesivo de bismuto una de ellas se llama bismutia es una condición afortunadamente rara le aparece la piel se le empieza a teñir de colores la boca se ve siempre sucia y aparece una línea azulada en las encías las personas que tienen bismutia también pueden tener otros problemas graves por ejemplo problemas de confusión de demencia el exceso de bismuto afecta al sistema nervioso y no es una condición fácil de curar esto sucede si usted toma mucho bismuto sin control se necesita tomar mucho bismuto para que esto ocurra pero el hecho es que hay mucha gente asustada por covid-19 que falta todavía algo de tiempo para que aparezca una vacuna confiable y que la vacuna se pueda dispersar por toda la población y eso puede hacer que algunas personas decidan comprar grandes cantidades de productos de bismuto y empezar a tomárselos por favor no lo haga primero vamos a ver si es cierto que esto funciona en seres humanos segunda vamos a ver si funciona para todas las variedades de la enfermedad es probable que este compuesto sea especialmente importante para casos intermedios y avanzados si usted no está en esa situación ni piense en esta sustancia y además si tiene si se le ha declarado la enfermedad por favor no se automedique puede resultar mucho más peligroso automedicarse que la enfermedad que está usted enfrentando entonces ahí tiene un compuesto de uso común de venta común en muchos lugares del mundo en ratones bueno no ratones en hamsters tiene una actividad probada muy efectiva contra COVID-19 y es muy probable que tenga la misma actividad en seres humanos otra buena noticia y seguirán llegando más y nosotros si usted nos sigue apoyando seguiremos llevándoselas por este medio mientras tanto recuerde tenga paciencia déle chance a los científicos de hacer su trabajo y colabore con ellos respetando las medidas establecidas por las organizaciones internacionales y nacionales de salud gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias